¿Qué le pareció en esta primera función la respuesta del público tabasquén? Primero que nada queremos agradecerles a ustedes los medios, el espacio que nos brindan para podernos expresar Y agradecerle a toda la gente de Tabasco que siempre nos ha acogido con mucho gusto Y nos han tratado de maravilla aquí La prueba está que el teatro ha estado lleno, abarrotado, la gente se va a gusto, se va a feliz Y eso a nosotros también nos hace muy muy felices Mi nombre es Arturo Ortiz, integrante de la única internacional Sonora Santanera Así es, yo creo que se queda también con ganas de escuchar más de la única internacional Sonora Santanera Mi nombre es Tomás Cruz, voz de la única internacional Sonora Santanera Y el sabor que nos deja es, la impresión que nos deja es que la gente de Tabasco por su misma calidez Se queda con ganas de escuchar más de la Sonora Santanera Y esperamos pronto regresar ya con el show de la única internacional Sonora Santanera ¿Qué se ha significado o qué significa para la Sonora Santanera participar con grandes estrellas, grandes actores a nivel internacional? Bueno mira, además de ser unos grandes actores, grandes estrellas Son excelentes seres humanos, grandes amigos, muy profesionales Para nosotros es algo inédito, es primera vez que lo hemos hecho Ya que se ha hecho teatro de revista, se ha hecho cine, hemos hecho telenovelas Pero nunca una obra de teatro en sí con un tema de principio a fin Entonces para nosotros es algo, pues un logro más que la Sonora Santanera tiene gracias al público, gracias a todos ustedes ¿Seguirán durante este año en la gira con la obra? Sí, la obra no tiene un principio, no tiene un fin, esperemos que dure muchos años Hay otras obras que han durado más de 10 años, esperemos que esta sea una de ellas Y que la gente se vaya siempre contenta, renovándose la obra para que la gente Si la veo hoy y la vuelve a ver dentro de 5 años, sea algo que la gente la siga disfrutando Y algo distinto, algo diferente para ellos Me gustaría que me comentaran un poquito más del trabajo que está realizando y ahora sí la Sonora Santanera Claro que sí, bueno nosotros, toda la música, la musicalización de la obra Gira en torno a la historia musical ya de 55 años de la única internacional Sonora Santanera Digamos que el fondo musical, mucho del contenido de nuestras canciones Está directamente enfocado a la historia de esta que se llama Perfume de Gardena La obra lleva el nombre de una de las canciones que ha hecho este legendario grupo ¿Tiene para ustedes un sentimiento, un especial? Sí, porque el productor, por cierto un saludito a nuestro productor Omar Suárez Hace 4 años nos visitó en Teatro Branaquita precisamente Y nos comentó que quería hacer algo así La verdad no pensamos que fuera algo tan grande, tan bien hecho, tan bonito Y nos dijo, nosotros queremos que ustedes sean la estrella de la Sonora Santanera Con otras estrellas, perdón, la estrella de la obra con otras estrellas Y queremos que lleve el nombre de una de sus canciones Precisamente para darle honor a todos esos éxitos que han tenido la Sonora Santanera ¿Qué tal la Nacerera Ámbula? ¿Fue la mejor decisión para esta puesta en escena? Yo creo que sí, yo creo que sí, definitivamente le queda a Gardena Porque no nada más es así el papel de ella, sino así es ella ¿Cómo se llama? En pantalla En pantalla a todos nuestros cibernautas, amigos De parte de todos y cada uno de los que formamos esta institución Llamada la única internacional Sonora Santanera Hasta la próxima ¡Gracias!